¡Suscríbete al canal! Los objetos así que vamos a farmear muchísimo son en los barriles, ¿vale? Eso no está conectado, aunque esté por ahí encima. Y todo lo que no quepa en los barriles va a venir aquí. El hierro, a ver, podría realmente si quiero hacer algo para obtener ese hierro o sacarlo de ahí sin problemas, pero bueno, realmente me da un poco igual, ¿vale? Tengo más hierro del que voy a necesitar probablemente. Y, por último lugar, ¿vale? Una papelera, en caso de que por algún motivo se sobresature algún barril o sea lo que sea, ¿vale? A la papelera. De esta forma tenemos ya, pues, infinito. Ya se puede estar eso ahí, que no hay problema. Y he hecho otro pequeño progreso. Pequeño, no muy grande, como os digo. Es el hecho de que... ¡Ahí está! Tenemos esencia de líquida de esta. Mob Vesense. ¿Cómo? Bueno, pues muy sencillo. Bueno, aparentemente... ¡Ahí está! ¿Veis? Hay una lever ahí puesta. ¿Para qué? Para encender el... ¡Callaos! Hacéis mucho ruido. Para encender el Fluidact que saca el líquido. Si no encendemos el Fluidact, básicamente no lo saca. ¿Vale? O sea, que lo tengáis en cuenta. Aquí está. Y vamos a necesitar almacenar unos cuantos más de estos. Así que probablemente tenga que hacer más tanques de estos. Pero bueno, no pasa nada. Podemos hacer más. Es más, ya que estamos, hay una misión de tanques. Vamos a echarle un vistazo. ¿Vale? Aquí está. Go with the flow. Necesitamos hacer un Portable Tank y un Fluid Tank de los de Mariculture. Así que vamos a hacer unos de esos. A ver. Portable Tank. El básico. Súper sencillo. Ahí está. Ya tenemos uno. Y un Fluid Tank. ¿Qué es este? También súper, súper sencillo. Es más, estos dan dos. ¿Cuánto cuesta hacer los de Open Blocks? Open Blocks cuesta obsidiana, pero también nos dan dos. Podría incluso utilizar cobre, pero yo creo que es más fácil utilizar obsidiana, ¿no? ¿No creéis vosotros? Ahí está. Tenemos un montón de tanques y vamos a entregar la misión. A ver. ¿Entre Magnesio o una Reward Bag? Magnesio... No sé por qué, pero tengo la extraña sensación de que va a ser un poco... No complicado, pero lío eso de obtener. Por si acaso voy a coger el Magnesio, ¿va? Porque la Reward Bag no es que me... ¿Tenemos que hacer algo? O sea, ¿hay obligatoriamente que hacer algo de Mariculture? Creo que no, ahora que lo pienso, en verdad. Si no necesitamos hacer nada de Mariculture... Black and Rides. Ah, estos son nuevos. Si no necesitamos hacer nada de Mariculture, yo creo que podríamos coger si no... Directamente la bolsa de recompensas. Ya, vamos a por la bolsa de recompensas y que le den... Go the Flow, Reward Bag. ¡Yay! Dos Reward Bag. Basic con... Aquí. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es una Reward muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Lo voy a guardar por aquí porque eso... Eso lo vamos a utilizar más adelante. Y esta, que es una bolsa Grater... ¡Wow! Un redstone, o sea, vastísimo. Porque ahora no me sobra. ¡No! ¡No me sobra redstone ahora! Y un corazón. ¡Pling! Vale, vamos a dejar estos tanques por ahí. Y vamos a configurar el tanque ese. Que lo dejamos en la episodio anterior sin terminar. Porque, eh... Si no recuerdo mal... No estoy 100% seguro de esto, ¿vale? Pero si no recuerdo mal... Si se llena completamente el tanque de líquidos... Eh... Ocurren cosas un poco malas. O sea, al tanque no me refiero a... No al tanque en sí, ¿eh? Entendedme. Si se llena completamente el mob spawner... No funciona. Solo tendremos que cambiar porque está en medio de las runas estas. Probable que tengamos incluso que mover los items de Axie y demás en un futuro... Para poder hacer todo bien al expandir nuestro tanque. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a quitar este de aquí. Esta. Y vamos a poner este. ¡Perfecto! Ahora ya tenemos un sitio donde ir almacenando el líquido de momento. Incluso me quedan tres más. Vamos a añadirlos por aquí. Ahí está. ¿Qué os gusta? Parece bonito. No me gusta como queda de forma. Pero bueno, da igual. En el caso, vamos a hacer alguna otra cosa. Vamos a hacer... Vamos a hacer... A ver. ¿Qué era lo que tenía pensado hacer yo? Ah, sí. Aquí está. Tenía una misión por entregar. Que la hice así de casualidad. Que es Plastic Sheets. O sea, básicamente obtener plástico y tal de los Rubber Saplings. Tengo que darle a Claim Reward. Ah, vale. Tengo que elegir una así. Esa misma. Y a ver qué nos ha dado. Una bolsa buena. No, eso es medio corazón. Blackberry seeds. Me... Ni idea. La vamos a dejar por ahí. Antes o después tendremos que plantar... Seguramente. Tengo uno y uno. No tengo un parán corazón entero. Y Rubber Saplings. Lo mismo. Las podemos dejar por ahí. Y lo que podemos ir haciendo. Podemos obtener el squid y el chicken. Podríamos hacer eso. Sería una opción decente. Podríamos coger y podríamos montar esto. Pero hay algo que no me termina de llamar. Hay algo que no me termina de convencer. Y es que no me apetece tener que hacer... O sea, a ver. Tenemos pulpos. Uy, casi hago agua. Tenemos pulpos por allí. Podemos hacer gallinas. Pero... No quiero tener que estar... Crafteando más de una vez. A ver. Más sencillo. Vamos a mirar. ¿Nos han dado pulpos? No, no nos han dado pulpos. Nos han dado simplemente gallinas. ¿No? Chicken. ¿Y por qué es de otro color? ¿Por qué es negro? Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué es negro? El huevo. O es que... ¿Por qué es negro? ¿Qué decís? ¿Me atrevo a invocarlo? A ver si es algo raro. ¿Y mi espada? ¿Dónde está mi espada? No sé. Veo que va a ser un... Una gallina mutante o algo especial. Porque el resto tienen colores. Creo que están cambiados de color. Creo que en verdad... Creo que en verdad lo que ha... Ah, jajaja. Creo que en verdad son diferentes. Vale. Creo que es posible que sea... Vamos a mirarlo. Eh... ¿No había un huevo para invocar al Wither? Spawn. A ver. Hay uno negro. ¿Qué es? ¿Este? ¿Silverfish? ¿Es posible que sea ese? Creo... Creo que lo que han hecho es cambiarnos los de nombre. Hombre. Pero no estoy seguro. Sí, mirad. 3-8-3-60. 3-8-3-60. Se llaman gallinas, pero no son gallinas. Oh, qué troles. Ah. A ver qué nos han dado entonces. Nos han dado vacas. Este es el de la vaca, ¿verdad? No. Chicken. Este es el de la gallina. Perfecto. Nos han dado Blaze. Aunque ponga Blaze es Blaze. Nos han dado... Ese creo que sí es el correcto, ¿no? Ship. Sí. Nos han dado el de la... El de la oveja. Y nos han dado el del cerdo. Ese sí. Y aparte de este, Mushroom. Ok. Y el del Villager también está correcto. Villager. O sea, básicamente los que nos han engañado son en el Blizz y en el Silverfish. Nos han mentido. ¿Vale? O sea, la gallina es el Silverfish y el Silverfish es la gallina. Y el Blizz, pues no es un Blizz. ¿Qué es esto? Es un Blaze. El Blizz es como el Blaze de hielo. Simplemente lo añade... Lo añade Thermal Expansion. Vale, vale. Está bien saber que no tenía que invocar esos. Está muy bien saberlo. Ok. Pues vamos a coger... Bueno, dado que tenemos un huevo de Blaze, ¿no? Aunque se llame Blaze. Lo que podríamos hacer es... Montarnos un spawner especial para sacar materiales. Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Yo creo que me interesa hacer eso. Vale, dejadme que coja lo que necesitamos y vamos a hacer eso. Ok, ya tengo decidido lo que vamos a hacer. Vamos a craftear unas cuantas cosas. A ver, la primera va a ser un... Auto spawner. Sí, tal y como veis. Auto spawner. Vamos a hacer un par de plastic sheet de estos. Y a ver qué me falta. Ok, tengo eso. Vale, no pasa nada. Puedo hacer el resto de cosas. Eso es muy fácil. Un par de ellos. Y... Vale, solamente me falta Machine Frame. Ah, cierto. No tengo Glass. Lo puse antes a hacer. Tengo que hacerme algún sistema de automatización de cristal. Por ahora estoy utilizando el... La arena esa que saco de ahí. Pero... Ya os digo, voy a tener que hacer algún tipo de automatización. Y bueno, vamos a terminar de craftearlo abajo. ¿Por qué? Porque, total, vamos a construir abajo. Así es que no pasa nada. He hecho una ampliación, por si no os habéis dado cuenta. Ahí es donde va a ir aquello que vamos a construir. Y bueno, ya iré ampliando más adelante también lo que haga falta. Y... Faltaba cristal, ¿verdad? Sí. Glass. Aquí está. Perfecto. Automatic Spawner. O Auto Spawner. Es de Mind Factory Reloaded. Como comprenderéis. Se utiliza Reston Flux. Así que, bueno. Todo en este mapa creo que utiliza Reston Flux. Creo que no hay nada que utilice una energía aparte de Reston Flux. Vale. Y aparte de eso vamos a querer... Algún grinder. No sé exactamente cuántos o cómo, pero vamos a querer algún que otro grinder. De seguro. Vale. Así que, ¿por qué no hacemos...? Ah, mierda. Me toca hacer libros. Bueno, no pasa nada. Vamos a coger... Seis de estos para poder hacer tres libros. Vamos a coger mejor... Diez me daría para cinco libros, ¿no? Vamos a coger mejor que de para seis libros. Seis son para tres. Vale, no, claro. Estoy cogiéndolo mal. Ahora. Por ahí está bien. Dos. Ah, necesito hacer papel. Pero, lo bueno es que tengo esa fórmula. Y quieras que nos viene súper útil. Vale, ya está. Doce libros. Doce libros debería darnos para hacer más de lo que necesito, pero por si acaso. Vale, y vamos a hacer, pues... Yo creo que por ahora vamos a hacer dos grinders. Y veo si necesito más. Por ahora yo creo que dos grinders van a ser algo aceptable. Entonces, dos espadas de Invar. ¿Y qué falta? Sí, de estos bichos. Ahí está, vale. Dos grinders. Entonces. Tengo dos grinders. Tengo dos autospawns. Autospawns de estos. ¿Qué más falta? Bueno, pues falta la energía. El de Conduits. No sé si me va a dar suficiente. Por si acaso voy a coger los... Bueno, Fluidact también voy a necesitar. Y voy a coger los... Eh... Item Ducks. Aunque no sé si los voy a necesitar. Honestamente no sé si voy a necesitar los Item Ducks. Pero por si acaso. No está nada de más tenerlos. Y vamos a coger unos cuantos más bricks de estos. Y aparte de eso voy a necesitar... ¿Qué más voy a necesitar? Voy a necesitar algo más. Bueno, no pasa nada. Luego lo pongo. Vamos a... Ah, sí. Ya sé lo que quería hacer. Ya sé lo que quería hacer. A ver. No, mejor. Mejor luego lo pongo. Luego lo pongo. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montarlo aquí. Vamos a montar un Autosponer. ¿Por qué? Bueno, pues por una muy sencilla razón. Vamos a montar un Autosponer para no tener que preocuparnos de aquella cosa que queramos conseguir en concreto de algún monstruo. Por ejemplo, a ver. Vamos a ponerle... A ver. 11. 11 está bien. 11 es un buen espacio. A lo mejor es un poco grande. Pero 11 es un buen espacio. Ok. Así es como va a quedar. Y vamos a coger y vamos a poner nuestro Autosponer aquí en el centro. Perdón. Nuestro Autosponer aquí en el centro. ¿Vale? Y este Autosponer... Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Va a necesitar dos cosas. Va a necesitar energía y va a necesitar eso. Esta cosa que hemos estado recolectando. Entonces, vamos a coger y vamos a ponerle líquido. El líquido podemos traérselo, por ejemplo, desde aquí. Sí, yo creo que es un buen sitio para traerle el líquido. Vamos a traérselo desde aquí. Vamos a poner esto ahí. Ahí está. Luego esto lo cubriremos todo y aquí nadie sabe nada. Nadie ha visto nada. Vale, vamos a poner allí una Lever. Vamos a poner aquí un Fluidact. Y ahí está. Entonces, vamos a llevarlo hasta allí. Y que le entre fluido. Ahí está. Ahí está. Perfecto, Mob Essence. Ya tenemos esencia. Vale. Una vez tenemos esencia, vamos a colocar nuestros Grinders aquí. No. Al revés. Vas al revés. Aquí. Y... Vamos a ponerle, en este caso, no estoy 100% seguro si los mobs que sacamos del Auto Spawner pueden generar o no pueden generar Mob Essence. Imagino que sí. Creo que la única diferencia es que el Auto Spawner requiere 150 milibuckets. O sea, 6 milicubos. O sea, una décima parte de un cubo. Y el Grindr genera 100 por cada monstruo. Con lo cual, siempre te quedaría sin. Pero no pasa nada. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a poner que extraiga los líquidos, por ejemplo, por... Aquí, por ejemplo. Podríamos, podríamos... Podríamos hacer eso. O... Se me está ocurriendo una idea. No sé hasta qué punto va a funcionar. Podríamos hacer... Ah, no podemos utilizar los Fluid Acts con... Con el modo denso. Vale, vale, vale. Bueno, pues supongo que podemos simplemente... Ponerle para que lo extraiga y lo mande por ahí. En plan, por fuera. Y ya está. Sería una opción viable, supongo. Vamos a ponerlo y lo vamos a extraer, por ejemplo, por aquí. Ahí está. Y vamos a traerlo... Nada, vamos a traerlo hasta aquí. Y lo separamos con... Con covers y ya está. Por mantenerlo todo un poco compacto. Tengo covers en mí... No. ¿Por qué iba a tenerlas? ¿Por qué iba a tenerlas? Mira que intento planear las cosas, pero... Covers, ahí está. Por si acaso voy a coger la sierra. No sea que necesite más. Ok, vamos a necesitar un cover aquí. Porque de aquí también va a salir otro. Y vamos a necesitar también aquí. Para separar. Ahí está. Y esto puede ir perfectamente por aquí, de vuelta. Ups, 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 ups. Fuera, fuera. Ahí está. Por aquí también. De vuelta. Necesitamos una antorcha, que hemos quitado esa. Ahí está. Vamos a poner todos estos y así ya no conectan. Vale, perfecto. Ahí está. Y esto hará que vayan de vuelta. Lo único que nos quedaría sería ponerle una lever para que estén encendidos. Ups. Obviamente si lo conectamos correctamente. Ahí está la lever. Más, puedo ponerla hasta aquí y todo. Para saber qué es lo que es. Genial. Entonces, ya tenemos eso. Lo que nos quedaría ahora serían los objetos y la energía. Vamos a hacer que la energía, por ejemplo, le venga, pues, por aquí, por la derecha. Ahí está. Y a ver si tengo suficiente. Con un poquitín de suerte tengo suficiente. Ahí está. Bueno, le iba a meter bajo tierra, pero no hace falta. Puedo meterlo aquí. Ahí está. Y ahora sí, bajo tierra, porque necesitamos ese espacio. Ahí está. Y entonces, ahora lo que ocurre es que esto está funcionando. Necesitamos apagarlo. Ahí está, apagado. Y aquí lo mismo. Está funcionando, necesitamos apagarlo. Perfecto. Obviamente esto lo haremos ahora de otra forma, pero bueno, por ahora sí me sirve. Entonces, voy a necesitar... Voy a arriesgarme un poco. Pero tampoco tengo nada súper, súper, súper caro. Así que, no creo que pase nada. Bueno, tal vez, tal vez un poco sí. Esperaos. Vamos a ponerlo aquí el agua. Ahí está. Y ahí, perfecto. Porque quiero ponerle un signal terminal de estos. Vale, como podéis ver, esto está encendido ahora mismo. Vamos a ponerle una lever ahí, para que no vaya gastando. Perfecto. Y vamos a ponerle un signal terminal. Así que con un poco de suerte puedo no morirme. No, 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 no. Ahí no. Ahí no lo tengo que poner. Perfecto. Ahí. Y vamos de vuelta arriba. Vale. Bueno, tendré que dejarlo abierto para vincularlo ahora. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Le vamos a poner un signal terminal. Y otro signal terminal allí. La única diferencia es que a estos les vamos a dar otro color. Si es que me acuerdo cómo se le daba el color. Claro está. Creo que era con la mano, ¿no? Sí, era con la mano. Vale, estos los vamos a poner naranjas. Ahí está. El otro lo vamos a dejar blanco. Y vamos a poner uno aquí. Y el otro aquí. Creo que necesitamos que estuviese pegado al bloque, ¿no? Aunque ya no recuerdo exactamente. Creo que necesitamos que estuviese con el bloque para que funcionase. Creo que sí. A ver, vamos a quitar esto. Y vamos a darle conexión. Eso por ahí. Creo que necesitaba un... Una cosa de estas intermedias. Con S. Ahí está, ¿vale? Perfecto. El vínculo está hecho. Y S con S. Y el vínculo está hecho también. Entonces, le he cambiado el color. No, color no. Vuelve a ser blanco. Entonces, ahora mismo está funcionando. Si yo le doy, se debería de parar, ¿verdad? Perfecto, vale. Entonces, lo he hecho bien. Genial. Quería asegurarme. Digo, no sé si me va a dar espacio suficiente. Me da espacio suficiente. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner esos dos. Y vamos a necesitar este espacio para vincular. Vamos a poner uno ahí y otro ahí. Y queremos que uno sea el de apagado del grinder y el otro el apagado de los estos. Vale. Vamos a hacer que el apagado de... Del grinder, por ejemplo... Vamos a quitar esto de momento que nos molesta. Que el apagado del grinder sea... Este, bueno, de los grinders. Y el normal este. Vale. Entonces... Vamos a vincularlo. ¡Ey! Que dejes de ponerte en blanco. Digo, en naranja. Ahí está. Vinculado. 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 Y... Vinculado. Y ese de ahí sigue. Perfecto. Ok. Y ahora... Si yo pongo una lever aquí y otra aquí... Debería de funcionar todo como queremos. Apagamos el mob spawner. Mob spawner apagado. Apagamos los grinders. Grinders apagado. Y los pongo separados porque es posible que apaguemos sin que el mob spawner... Vale. El auto spawner. Y no hayan terminado de molir todos los bichos. Así que para evitar eso, lo pongo por separado. ¿Ok? Entonces ahora ya podemos cubrir aquí. Sin problemas. Ya tenemos nuestra... Nuestra energía correctamente puesta. Ahí está. Y lo único que nos queda ahora... Es cubrir el suelo. Cubrir esto. Y sacar los ítems. Sacar los ítems que realmente no es nada problemático. Así que dejadme un segundito. Que cubra todo. Y continuamos. Y ahí está. Todo cubierto y como nuevo. He movido... He movido la cosa esta debajo. Aquel igual. Porque es mucho más sencillo sacar los objetos por detrás que por abajo. Así es que vamos a hacer eso. O sea... ¿Lo quiero sacar por aquí o...? No sé exactamente dónde poner todos los objetos. No sé siquiera. Si quiero poner todos los objetos... Estaba pensando en un cofre. A lo mejor lo más cómodo sería ponerlo en el... En el este. En el... En el sistema de Applied Energistics. Sí. Lo más cómodo sería definitivamente. Eso de seguro. ¿Se pueden poner covers? ¿Aún? ¿O...? No, es para Applied Energistics 2, ¿verdad? Sí. Aún no se pueden poner covers. Pues nada. En Applied Energistics 2 se podrá. Pero por ahora va a ser que no se puede. Ok. Supongo que lo que podríamos hacer es utilizar cables. A ver cuántos cables tengo. ¿Sería más cómodo definitivamente? A ver. En mi cables... Tengo 35. Podría hacer unos cuantos más, supongo. Ahí está. 50 cables. No está mal. Y tengo un... Necesito dos imports. Import. Ahí está. Basic Export. Es un fastidio tener que craftear todas estas cosas. Ahí va. Ups. Tengo que hacerme un sistema de autocrafteos ya. Pero ya, ya. A ver. Uno de esos. O sea, sé dos. Dos de estos. Bien, bien, bien. No sé yo si me va a dar para hacer... Exactamente dos. Pero... Habrá que intentarlo. Creo que no me quedan más bichos de esos. Creo que no me quedan muchos más procesos. Ok. Esos son dos imports. Y dos precision imports. Ah, pues sí, mira. Me quedaba alguno más. Perfecto. Y vamos a coger todo el cable. A mi cable. Ahí está. Todo para mí. Vale. Y esto, ¿por dónde lo vamos a llevar? Pues vamos a llevarlo por aquí mismo. Es posible que necesitemos algún trozo más de cable. Pero bueno, eso está bien. No pasa nada. Y probablemente antes o después tendremos que moverlo de aquí. Así que mejor que sea antes que después. Lo dicho. Seguramente querremos expandir nuestro tanque de eso. Ahí está. Vamos a llevarlo por aquí, por ejemplo. Más para arriba. Tal ya que puedo... Bueno, por aquí mismo. Ahí está. Vale. Y... Sí, me va a dar. Me va a llegar sin problemas. Ahí está. Un precision import. Creo que así funciona. Si no... Si no, creo que le puedo poner un interface y ya está. Creo que no pasa nada. Creo que un interface y no funcionaría. Y esto de aquí fuera... Esto estaba vinculado ya, ¿verdad? Creo que estaba vinculado. Pero ya no estoy seguro. Sí, está vinculado. Tenemos las... Cuatro y la quinta que estaría por ahí. Que esa no la he tocado. Ok. Y ponemos el import aquí. De nuevo lo ponemos en ese modo. Y me gustaría poder llevar los cables por debajo. Pero va a ser que no. O sí. La puedo llevar por aquí atrás. Eso sí que puedo hacerlo. Eso sí que puedo hacerlo sin problema alguno. Ahí está. Vale, vamos a llevar el cable este por aquí atrás. Esto no se queda lo suficientemente oscuro, ¿verdad? No. Ok, sin problema. Me he quedado corto por un cable. ¿En serio? ¿Un cable? Vale, vamos a hacer un poco más de cable y ya está. Ya tenemos conectado nuestro grinder. Cable. A mi cable. Por favor. ¿Cuándo se me sirve? Ahí está. Entonces, como he dicho, si vemos que no funciona, lo único que tendríamos que hacer es, ya sabéis, cambiarlo y punto. Pero, eh, nos queda una cosita más. Y es que vamos a poner aquí en medio, porque no vamos a dejarlo así, ¿no? Eh, nope. Vamos a ponerle un cristal. Y no un cristal cualquiera, no. Vamos a coger y vamos a ponerle... A ver. A ver, ¿dónde está? Ah, no lo encuentro. Ah, estoy intentando escribir cristal y la madre que me trajo. Vamos a ponerle... Este cristal. Dark cristal. Como podéis ver, necesitamos mucha lana y muchas cosas, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que nos va a llegar. Si no, farmeo... Tres comillas un poquito. Ahí está. Me he gastado toda la seda de araña que teníamos, pero bueno, no pasa nada. Cortines. Cortines. Eh, ¿por qué nos sale? Pues nada, vamos de nuevo por el cristal. Aquí está. Blackout Cortines. Ok. Y vamos a coger un stack. Si con suerte nos da con un stack. Y necesitamos cristal. Ah, ¿no es este cristal? Ah, no fastidies. Es el Thickened Glass. Eh. Bueno, no pasa nada. Podemos coger un par de stacks de estos. Y coger un par de stacks de arena y hacerlo fácilmente. Personalmente es mi cristal favorito, pero... Es bastante fastidioso de hacer. Por suerte, aquí creo que nos dan cuatro por cada... Por cada cuatro. O sea, normalmente te dan uno. Aquí lo han hecho a posta para que esté bien. Ahí está. Cuatro stacks. Vamos a meter esto por aquí. Y vamos a esperar un segundito a que se cocine. Y ok, ahí está. Ya tenemos más cristal de este. Vamos a dejarlo ahí dentro. Y... Uf, que poco. Voy a tener que matar más... Más squids. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que quiero que veáis cómo funciona. Es un cristal básicamente que no permite pasar la luz, pero permite ver a través de él. No tiene sentido, lo sé. Pero mola mucho. Vale, o sea, mola mucho, mucho, mucho. Como podéis ver, se ve todo oscuro. Y está genial. Sobre todo lo quiero tener puesto por si invocamos... Creo que no es necesario realmente que podemos invocar cosas teniendo iluminación y demás. Pero por si acaso invocamos, yo qué sé, esqueletos y demás. Aunque no debería de hacer falta debido a que tenemos... A que tenemos techo. No sé. Podríamos si no poner otro. Ponemos... Obsidian Glass. Obsidian Glass no estaría mal. Por eso de que sea resistente a las explosiones. No sea que por algún casual algo explote. Sí, voy a hacer eso. Voy a poner Obsidian Glass. En vez de ese. Y ya está. Más sencillo. Ok, Obsidian Glass. Ahí está. ¿No es suficiente? No. Pero no pasa nada. Ahora conseguiremos más. Lo chulo es que también tiene Connected Textures. Está genial. No me digáis que no. Y es resistente a las explosiones. Creo que había algún motivo para poner el negro. Pero no estoy 100% seguro. Lo pensé antes y luego he ido a hacer unas cosas y he vuelto y ya no me acuerdo. Ah, sí. Creo que necesitábamos el negro para que no nos vean. Vale, creo que ese era el motivo. Creo que necesitábamos el negro para que no nos vean. Vale, si ya decía yo que lo había dicho por algo. Tengo que poner el negro. Por algo era. Pues eso. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal. Con el negro no te ven los mobs. Y de esa forma, pues no los atraes hacia ti. Entonces sí. Vamos a poner... Da igual. Este cristal me lo guardaré porque está chulo. Encima es resistente a las explosiones. No pasa nada. Lo usaremos en otra cosa. Pero voy a farmar unos cuantos pulpos. Voy a ver si consigo más tinte de ese negro. Y rellenamos todo eso de cristal negro. Ahí está. Ya he conseguido un montón de tinta. Parece ser que vamos a necesitar más Blackout Cortain de estas. No pasa nada. Y de nuevo. Todo lo que podamos. Tenemos treinta y dos solo. Pensé que íbamos a sacar más. Me he traído un stack y algo de cristal. Bueno, con un poco de suerte nos llega. A ver si es suficiente. Ahí está. Y... Ah, en serio. Falta un poco más. Falta un poco más. Bueno, siempre puedo coger y esta zona ponerla de bricks. Y ya está. Sería lo más cómodo y sencillo, ¿no? Con eso de que no queremos tener vistas hacia allá. Ya está. Si acaso ya lo cambiaré en otro momento. Pero el caso es que ahora mismo no me quedan más. Y no me apetece ir a farmear más Squish. Y mira que es muy rápido. Pero no me apetece. Fin. Vamos a poner esto. ¿Dónde está? Ah, no lo tengo encima. Bueno, no pasa nada. Puedo cogerlo. Mi wand. Mi builder's wand. Ahí está. Mi maravillosa builder's wand. Ahí está. Y ahí está. Y vamos a tener que quitar esto. Vamos a iluminar en otro sitio. Que no sea ahí. Vamos a iluminar por ejemplo aquí. Aprovechando que lo tenemos. Y en esta zona pues tendremos que iluminar así. Vale, ya está. ¿Con eso nos vale? Porque si con eso nos vale no necesito esto. Pues ya está. Con eso nos vale. Ops. No, aquí no. No es suficiente. Ahí está. Vale. Y aparte, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno. Pues necesitamos una cosa extra. Porque el grinder tiene un efecto de 5x5 en frente suya. Lo que significa 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, si todo lo que esté aquí en los laterales no vamos a poder matarlo. Así que vamos a tener que hacer un pequeño apaño. Tendríamos o que poner más grinders. O que poner conveyor belts. Van para el lado contrario. Siempre me lío. ¿Los he puesto en algún sitio real o no? Esto de que se pongan al... ¿Hay alguna forma de poner... ¿De rotarlos? ¡Anda! Los puedo rotar con el wrench y ya está. Vale, pues mucho más sencillo. Me sonaba a mí que había una forma de rotarlos. No, no quiero hacer eso. Ahí está. No, eso tampoco. Todo y quieto. Ahí está. Esto es para acá. Y lo mismo vamos a hacer con estos otros. Vamos a ponerlos hacia acá. Perfecto. Ya están todos bien. Entonces, ahora cualquier monstruo que spawnen los laterales... Va a ser empujado directamente hacia el medio. ¿Veis? Y va a quedar en una zona donde obviamente se iba a poder morir. Ahí está. Ahora el único problema es salir de aquí. Uf, gracias. Ahí está. Y cubrimos esto con cristales. Entonces, ahora vamos a poder mirar a los monstruos que hay dentro. Creo que, ya os digo, creo que necesitamos la iluminación. Pero como tampoco quiero que me spawne nada... Pues la tenemos ahí, que tampoco molesta. Entonces, ahora lo que necesitaríamos es una forma de spawnearlo. O mejor dicho, una forma de seleccionar a los mobs. Pero aparte de eso, ya tendríamos nuestro spawner selecto. O nuestro spawner especializado. Listo para funcionar. Y wow, sí que se me ha pasado el tiempo. Pero bueno, tendréis que esperar para verlo al próximo episodio. Así que, como siempre digo, espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Suscribíos si queréis ver más Minecraft. Chequidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete! 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 Gracias.